Sería un problema técnico, se le iba abriendo el capó Todo listo señores, cuidado Andrés No, no, bien, yo sé que todavía tengo fe de que en esta remontamos Señores, ¡Nos vamos a batalla! ¡Nos vamos a batalla! ¡Muchachos! Bienvenidos nuevamente a Full Cars Hoy tenemos una batalla buenísima Un carro modificado y recuperado de las entrañas del universo ¡Vean este BMW tan hermoso! ¡Yo papá, bienvenido! Dice perro, bien, bien Bueno, BMW, ¿cuál? E21 Este es un E21, ¿qué modelo? 78 ¿Cuánto cariño y amor le ha metido? Como unas 15 mil millones para saber Mucho amor tiene este carro ¿Listo? Va hoy contra un Fusion de Giovanni Que se cree lo último de Muaracha ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Le tiene miedo? ¿Le tiene miedo? No ¿Cómo suena este? ¿Cómo suena? Se mueve el carro y todo se quiere ir a correr Vale, papá Dale, bienvenido a Full Cars Giovanni, escucho eso Muevelo 70 y pico Por eso hice bajar de un carro modelo de 70 Está envenenado Vamos a ver, ¿seguro? Bienvenido a Full Cars Gracias por venir Listo, nos vamos de una batalla ¡Vamos, Lady! Listo pues, señores Todo listo ¡Ay, ay, ay! ¡No escucho los autos! ¡Ay, ay, ay! ¡Nos vamos a batalla! ¡Nos vamos a batalla! ¡Nos vamos a batalla! ¡Nos vamos a batalla! ¡Ay, cómo salen esos dos! ¡Tenemos batalla, señores! ¡Hay batalla al final! ¡Hay batalla al final! ¡El Fusion ataca! ¡Ay, ay, ay! Va muy igual No, se fue el Fusion ¡Se fue el Fusion durísimo! ¡Ah! ¡Tenemos Fusion! ¡Ganador! ¡Fusion! ¡Fusion! ¡Ese Fusion estuvo bueno! ¡Oiga, usted tiene alerones Porque no le cabe otro más, oiga! ¡No le cabe otro alerón más a ese carro! ¡Ahí está, ahí está! ¡Tío, papá! ¡Al final se fue volando, ¿no? Sí, sí, no, ya después de que despega ¿El tema es que es pesado o qué? Pesa 1.800 kilos ¡Claro! ¡Ahí le cuesta, ahí le cuesta! ¡Pesa 100 apenas! Bueno, ganó esta Vamos a ver qué nos dice este loco ¿Qué pasó? Sí, de fondo Ya le ganó, fue de fondo No, pero ya están las llantas calientes Ahora sí va a salir de una ¡Ale, pues! ¡Segunda! ¡Listo, nos vamos a la segunda, señores! El capó, el capó está abierto Sería un problema técnico Sería abriendo el capó ¡Todo listo, señores! Cuidado, Andrés Tenemos un problema nosotros con la cámara ¡Ay, Giovanni! ¡Ay, Giovanni! Ese man dice que va a salir más duro que usted ¡Está asustado! ¡Está asustado! ¡Está asustado, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Señores, nos vamos a batalla! ¡Está asustado! Gracias por ver el video. ¡Sale duro! ¡Ahí ataca el BMW! ¡Que se sienta ese poder! ¡Ojue pucha! ¡Ahí ataca el Fusion! ¡Mete a cambio el Fusion y se va! ¡A ver si le alcanza! ¡Le alcanza o no le alcanza! ¡Le alcanza el Fusion! ¡No! ¡Se quedó el Fusion! ¡Se quedó el Fusion! ¡Gana el BMW, señores! ¡Gana el BMW! ¡Oh! ¡Tenemos batalla! ¡Tenemos batalla! ¡Hay revancha en ese momento! ¡Hay desempate! ¿Cuál quiere? ¿Ahora quiere el BMW o qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo la ve? No, no. Bien. Yo sé que todavía tengo fe de que en esa remontamos. ¡Eso es mucho animal! Sí. Eso es monstruo, monstruo que hay ahí debajo de ese cofre. Por eso tengo fe. Vamos a ver cómo nos... Vamos a ver, porque el Fusion tampoco se queda atrás. Ese medante animal también. Venga, hablamos con la mujer de Fusion. Hablamos con la hija. Con la hija. Oye, ven. Eres la mini-influencer. ¿Qué opinas del carro que va manejando tu papá? ¿Súper bien? ¿Va a ganar tu papá? Bien. Así, así comienzan los influenciadores. ¿Qué dices? ¿Sí gana? Sí, ya. La revancha es la vencida. Vamos al desempate. ¡Cuidado! Bueno, señores, ganador. Ahora sí. Ahora sí la sentí. Al desempate. Ganador, si gana esta, gana. El que gane esta, se gana la batalla. ¿Listo? ¿Qué pasó ahí? Bueno, listo, Lady. Todo listo, Drone, GoBros. Todo listo, señores. No escucho los autos. ¡Nos vamos a batalla! ¡Sale duro ese BMW, ah! ¡Nos vamos a batalla! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!